Muy bien, pasamos para recover, recover, vamos a hacer 1, 2 sets, el primer ejercicio que vamos a hacer es bar deep stretch por 30 segundos, podemos apoyar los pies en el suelo, 30 segundos acá para abrir bien el pecho, luego vamos a hacer PVC lat stretch para los laterales, esto es como player stretch, agarro el PVC acá, un palo de escoba, lo que tenga, ahí, apoyo los codos, ok, de este vamos a hacer 30 segundos y por último passive hand, 30 segundos, ahí, buscando que el bíceps quede al lado de la oreja, completamos 1, 2 sets y listo. Gracias. 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 Gracias.